Hoy han comenzado los talleres, la primera inscripción culminó el viernes de la semana pasada, así que el día de hoy ya comenzaron los primeros talleres, completamente llenos los cupos, esta semana vamos a estar dando comienzo al resto, hay dos que comienzan hoy y hay seis más que comienzan en el transcurso de la semana, así que hay 80 chicos de escuelas públicas y privadas de Río Cuarto y de la región. Este año particularmente lo que vamos notando es que cada vez hay más gente de la región que se acerca a este servicio que brindamos como universidad, particularmente de Adelia María, de Bengolea, de Elena, de San Luis, de Alpacorral también, así que bueno, muy contentos con este inicio. ¿Y cuál es la manera de trabajar en estos talleres? ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Fundamentalmente trabajamos con los intereses con que comienzan los chicos, con las representaciones que tienen ligadas a las profesiones y a las ocupaciones, con las cuestiones familiares, a veces pasa mucho esto de que hay determinados mandatos de los cuales es como muy difícil poder correrse o pensar otra cosa. Trabajamos mucho con los miedos, ¿no? Como toda etapa, el comenzar la universidad o el comenzar a pensar qué hacer moviliza determinadas ansiedades y muchos chicos eligen algo que tengan que ver con lo que ya conocen, ¿no? Y eso hace que se vuelquen a orientaciones que están ligadas a lo que han transcurrido en el colegio, pero que a veces poco tiene que ver con sus intereses, ¿no? Entonces trabajamos, bueno, tratando de poner sobre la mesa todas estas inquietudes, todas estas ansiedades, todos estos temores, valores también, porque trabajamos con lo que ellos quieren ser y hacer de su vida y, bueno, para tratar de ayudarlos a que logren hacerles la acción más madura posible.